Me imagino lo que habrá sido la experiencia para ustedes de ver la película. Tú, Pablo, has comentado que es la experiencia más sublime de tu vida. El momento más sublime fue, sí, cuando lo vimos, que lo va a mencionar Gustavo, cuando lo vimos en conjunto el 1 de septiembre, todas las familias, los muertos y los sobrevivientes. Estamos trabajando en este proyecto con J. Bayona desde mayo de 2011 y trabajando efectivamente desde el año 2016. Y yo sentía siempre como que, porque nunca nadie leyó el guión. Había, como yo los conozco a ellos desde niños y a las familias, también las conozco por mí o por mis hermanos. O sea, somos un país pequeño, como tú sabes bien. Uruguay tiene 3.400.000 personas. Nosotros somos de un barrio específico, o sea, nos conocíamos todos. Yo lo que me parecía muy emocionante es la confianza que habían puesto en mí y a través de mí en Bayona por la empatía que logró con todos ellos. Es raro que tantas personas, o sea, familiares de 245 personas, pongan la confianza absoluta. Por eso ese día fue sublime. Pero también fue sublime el proceso con Bayona. Trabajar con Bayona en estos 8 años es como que todos los días yo sentía que era yo, Pablo, una persona diferente. Trabajar con una persona que tocan el arte con frecuencia. El arte no es el retrato de lo que se ve, sino el retrato de lo que no se ve, de lo invisible. Trabajar con una persona de ese estilo, 8 años, en una historia tan poderosa. Creo que es la historia más poderosa del siglo XX y una de las historias más poderosas de la humanidad. O sea, trabajar con Bayona en una historia tan poderosa, llegás lejos. Primero que estás en una película uruguaya, que se habla uruguayo, que la vivieron uruguayos. ¿Está? Que representan a la humanidad en su totalidad, porque vivimos todos los valores de la humanidad. La familia, la amistad, la gratitud, el amor, la solidaridad, la vocación de servicio, en algo que estaba incompleto. Pero esta película es posible gracias a la confianza. La confianza genera resultados. Y la fe es creer en lo que no se ve. Esta película surge de un libro que escribió Pablo, porque con Roberto le tuvimos confianza para que escribiera lo que faltaba. Lo juntamos con lo que estábamos haciendo, en un documental, y se hizo este libro, fue a la montaña con nosotros y vio la realidad y expandió su conciencia. A partir de ahí, después terminamos, porque Dios escribe derechos sobre estas torcidas y yo siempre digo que Dios nos cría y el viento nos amontona. Aparece Bayona. Como le dije a Belén y a Sandra, un enano obsesivo y genial. Y me abrazaron y me dijeron la mejor definición que escuché de él. Un tipo extraordinario. Y hizo esta película, como él dijo, nosotros los sobrevivientes, nos trajo la carta, la leímos, que Bayona conocemos de lo imposible, confiamos en Bayona. Pero los padres y los familiares, los que murieron, confiaban en mí. Y me preguntaron qué hacían, si había que hacer esta película. Y yo soy el padrino de la biblioteca de nuestros hijos y he sido el primer día un referente para ellos, porque ellos que murieron viven en mí y saben lo que los quiero. Y le dije, sí, esta película es muy importante. Y a mí se me llenaron los ojos, en lágrimas mi corazón explotó. El día que con Pablo, con Bayona, con Belén y con Sandra, habíamos invitado en algo que era una jugada muy difícil, en el mismo avión, en el mismo salón, 350 personas, 50 años después, ver la vivencia artísticamente ofrecida por un genio como Bayona. Y nunca me imaginé, ni nadie se imaginó, que cuando terminaba la película y empezaba en los créditos, se pararan de pie 350 personas, que la mitad nunca había leído un libro ni visto una película, porque no querían pasar por ese dolor. Para aplaudir, llorar y agradecer, porque por primera vez entendieron que tanto los que murieron como los que volvimos éramos los mismos. Porque lo vieron, lo sintieron y lo vivieron. Esa es la genialidad de Bayona. Es un genio. Totalmente. Y esta película se va a expandir gracias a la tecnología en Netflix, gracias a que va a haber mucha gente que se está dando cuenta que el mundo hoy está yendo a un lugar equivocado, donde la soberbia, la arrogancia, la omnipotencia de imponer con odio nos está llevando a la guerra. Y esta historia es una historia de amor. Y le agrego a Gustavo, es que la historia parece, es una historia pequeña, son 45 personas en un avión en el medio de los Andes. En rigor es pequeña, para un conflicto bélico es infinitamente más grande. Pero no obstante, por las peculiaridades de la sociedad que ellos creaban, por la manera en que se procesó, por la manera en que termina todo esto con la película y ese reencuentro del 1 de septiembre con todos los familiares, es emblemático. Yo creo que es lo que está diciendo Gustavo con otras palabras. Es como un símbolo al que uno puede siempre apelar. En momentos de grandes confusiones como que el ser humano se redime, en momentos de grandes confusiones que siempre lo vivimos, pero que la historia de la hazaña era la libertad. Cada vez tenemos más libertad, pero siempre retrocedemos. Bueno, acá tenemos un espejo donde mirar y tener, y reconciliarte con el ser humano. Somos tan políticos que en la cordillera, cuando estábamos aburridos, cada uno interpretaba el partido del que discutíamos y lo divertíamos, discrepando. Para nosotros, no eran nada más que pinceladas del mismo cuadro. Donde la discrepancia de su ideología no te separa de las personas. Totalmente. Entonces, eso es lo lindo de ser uruguayo que hay que compartir con el mundo. Absolutamente. Y es que hay una fecha de Dionesco que a mí me fascina, que es la ideología te separa, pero el sufrimiento y el sueño te une. Y ellos lo que hacían era sufrían, pero soñaban. Y eso une. Fantástico. En esa nota, muchísimas gracias. Gracias, querido.